Muy buenos días familia y bienvenidos a tu ratito con Mari Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues mirad, son las 9 menos 5 minutos Hace justo 5 o 7 minutos que los niños se han ido para el cole Y aquí estoy yo, como ya habéis visto, con mi cafelito con leche Ay, mirad, se me ha perdido un pendientecito, mirad Me di cuenta anoche No sé si fue cuando salí con mi marido a caminar Que hubo un momento, salimos la verdad que eran antes de las 7 Y todavía había luz solar Y estábamos muy bien, pero ya llegó un momento que eran casi casi las 8 Y el tiempo cambió una barbaridad Aparte, como damos la vuelta por las afueras del pueblo para hacer kilómetros Que ayer hicimos 6 Pues hubo un momento que como que hacía viento y me eché la capucha de la chaqueta Y me sentí como que por aquí Pero bueno, como llevo varios Pues pensé, va, se ha enganchado con alguno Y lo que hice fue echarme la capuchita así un poco para el lado No sé, para hacer espacio, ¿no? Y ya por la noche, ya cuando estoy aquí sentada tranquilamente No sé, me da por tocarme la oreja Y digo, ostras, se me ha perdido un pendiente Así que a ver si lo encuentro Mira, el que se ha perdido es el conjunto de este Que es una mariposita Que me la regaló mi hija Sonia una navidad de la casa Tous Mira, se presentó Como sabe que me gustan las maripositas Mirar, esta que tengo aquí Es de Alicia Cuando nació Que se le perdió una Y bueno, la otra que le quedo Le puse un conjunto de pendientes nuevos Y este, digo, mira, me lo pongo yo Porque entre que me gustan las maripositas Y la llevo ahí de recuerdo Lo llevo aquí desde que Mi hija lo perdió Sería un bebé Lo mismo, no sé Tendría meses o menos No me acuerdo exactamente Pero era un bebé Y así que no sé Tengo un poquillo de pena Es una tontería Pero muchas veces son sentimentales Más que de valor Son sentimientos Porque es un regalo Y no sé Yo soy muy sentimental Dice mi marido A lo mejor está por el sofá O como yo me tomo en el sofá Y me relío una manta Que tengo siempre Ahí escondidilla Así a simple vista no se ve Pero la tengo ahí metida En el huequecito ese Generalmente la doblo bien Como un churrito y la pongo Pero anoche Me fui para la cama Y me estaba medio durmiendo Y lo que hice fue así Al hueco Y ya está Total Y no tenía que venir nadie a mi casa Ni ahora tampoco Pero bueno Da igual Aunque no venga nadie a casa Pero por lo menos Para la vista de uno Que esté presentable Y así que pues eso Familia Voy a tomarme mi cafelito Hoy en tiempo real Es miércoles Hoy es miércoles Creo que 2 de febrero Estoy fatal Con las fechas Estoy fatal Con mi tacita rota Para que veáis Lo que os digo Del sentimentalismo Me la regaló también Mi hija Sonia Pero me da pena Y está desconchada Mirad Tiene por aquí un desconchón Tiene por aquí también Como una raja Mirad Si lo pongo así Parece que se ve mejor ¿Veis? Pero bueno Ya voy con cuidado De no beber por ahí Y ya está Hasta que no se caiga Y se reviente La voy a seguir usando Porque eso es lo que hay Y sabéis Que voy a hacer esta mañana Os quería enseñar una cosita Me llegó Después de un montón de meses Por lo menos Dos o tres No sé Ahora exactamente No lo sé Pero dos o tres meses En Aliexpress Me llegó El alargador de uñas Que ya lo tengo aquí Y os acordáis En blogs anteriores Que os enseñé El estampador aquel ¿Verdad? Para estampar uñas Y eso Entonces lo que voy a hacer Como hoy tengo un poquito de tiempo Tengo aquí La caja malvada Y en esta cajita Tengo todas mis cositas De las uñas Mirad, mirad, mirad Os la enseñé hace mucho tiempo ¿Veis? El otro día en el blog Os enseñé el estampador Que es este Y aquí Pues mirad Tengo La lámpara Lámpara de led Para sellar El gel Y acrílico Bueno el gel Más que nada Que es lo que yo uso Tengo el torno El torno eléctrico Con sus Con sus fresas Tengo por aquí Esto que venía Ya os lo enseñé Con el estampador ¿Qué más? Tengo por aquí Uff Colores Mirad Vamos a sacarlos Para que lo veáis Y así De paso Ya lo preparo todo Yo tengo aquí pintado ¿Veis? Era la pegatina blanca Que tiene como un color Pues ese es el color real Del pintauñas Así los tengo Mejor distinguidos Porque como son todos iguales Este blanco Pues el blanco Y así Bueno el blanco Y el transparente Me confundo un poco ¿Veis? Pero bueno La diferencia es que aquí Pone base coat Que es el transparente Pues ahora Ya está Este es como moradito El pegamento especial Para uñas En este caso No lo necesito Porque es para los tips Y yo lo que voy a hacer Es alargar la uña Con el gel constructor Con este Que es de aliexpress Sale muy baratito Y ya lo he usado Hace años Y va muy bien Pasa que trae Muy poquita cantidad Pero bueno Esa poquita cantidad La verdad es que sirve Para hacer un montón de uñas Otro top coat Ahí Venga ¿Qué más? Este parece que No lo selle bien Y se ha ido Pero es lila Ya se ve que es lila Este es negro ¿Qué más? Rosita este Como chicle ¿Verdad? Así chillón Este es el que se usa Para la francesa Que es un rosa Muy suave Muy suavito Me parece que lo apreciáis ¿Verdad? A ver ¿Qué más? Este que es otro azul La verdad es que los azules No los he usado mucho Yo no soy muy de azules Ni de verdes Ni cosas de esas Para hacer decoraciones Sí, pero Este sí El dorado este sí Sí, sí Estos son los geles Que tengo A ver qué más hay por aquí Que os puedo enseñar Vamos a ver Pues el taco De las limas Que este como ya veis Está plastificado No lo he usado Aquí hay pues Estas tiras Que son Para decorar las uñas Algodoncitos Hay varias tiras Hay varias tiras Están todas por aquí metidas Hay doradas Mirad Ya van saliendo por ahí Hay doradas Y plateadas Hay unas cuantas Tampoco las he usado Soy muy básica Al final siempre voy a Por una pegatinita Aquí hay limas Yo con esto es con lo que me hago La francesa Me va genial Para hacérmela yo sola Esto es un aceite Para las cutículas Que tampoco lo he usado La pinza para coger Las piedrecitas Que por cierto No sé dónde están Para quitar pellejitos Para limpiar El polvo de cuando pules Tengo por aquí Otra nueva ¿Veis? Y por aquí Que hay pues limpiadores Limpiadores de uñas Para preparar las uñas Y por aquí Hay cositas varias ¿Veis? Cositas varias Estos son las pegatinitas Hacéis una base Se pone una pegatina ¿Veis? Y se queda Pues el diseño este Que os guste Y tengo más Por ahí Bueno estas sí Pero estas no Esto es como para cubrirte Toda la uña Y dejarte con esa decoración Lo veo chulo Va a ponerte por ejemplo Una Pero no toda la mano ¿Qué más? Esto igual Pues es para empujar La cutícula Y luego cortarla Con esto Y por aquí Ya está Tengo más pegatinitas Y brillantitos Pero los tengo Por otro lado Ahora voy a prepararme Toda la mesa Y después os la voy a enseñar ¿Vale? No voy a enseñar el proceso Porque es muy largo Y más cuando se lo hace una misma Mínimo un par de horitas Entonces el proceso es muy largo Pero sí El proceso Pero en flash Como en fotos ¿Vale? Os lo voy a ir enseñando Y mirad familia Hoy para comer Tengo Esto son taquitos de carne De pavo Al ajillo Que lo estoy salteando Solamente con un poquito De aceite Y ajo Que lo he triturado Con el triturador este Y ahora le estoy poniendo Esparraguito ¿Qué veis? Lo tengo a fuego alto Porque me gusta Que se marque así bien La carne No sé Me gusta que se selle bien Voy a terminar De cortarte los esparraguitos Y también le voy a poner Las setitas Porque esto va a ser Para mi marido Y para mí Porque a los niños No les gusta mucho Y mirad Por aquí ya he descongelado Mirad que buena pinta Tienen los filetitos Estos de pavo adobado Y esto va a ser Para los niños Que lo vamos a acompañar Con pastita De lentejas Creo que también Le voy a echar Una cebollita Tanto a ese Como a este Entonces venga Voy a ir haciendo Y luego os lo sigo enseñando Mirad De momento Me han sobrado La mitad de los esparragos Porque veía que eran muchos Le he puesto solamente Los champiñones Y las setas Las voy a dejar Para esta noche O para otro día Hacerlas a la planchita Con ajo y perejil Y ahora Yo creo que así Está bien Porque ahora los champiñones Ya sabéis que encogen Y yo creo que así Ya está bien Ahora cuando Cuando pase un poquito más Le voy a poner un poquito de soja Y lo voy a tapar Y ya está Mirad Lo primero Pulir Mirad lo que me ha pasado Resulta de que Para Hacerte Uy mirad como tengo la mano Con las pupitas Esta La de este dedo Parece que se me está curando algo Pero mirad Bueno fatal Fatal Me la hidrato Y me pongo crema Pero bueno ya está Mirad lo que os iba a decir He tenido que salir a comprar unos tips Porque Para poner el extensor de uña Hay que ponerlo Con un alargamiento especial Que se Voy a cambiar la mano Porque no me gusta verla Ni a mí Con un alargamiento Que se pone aquí Que es como una especie de pegatina Mirad esta Ya me he puesto la primera base Ya la he pulido He quitado las cutículas Pero claro He tenido que Retirarlo todo Y salir a comprar esto Porque compré El gel Para ¿Cómo se llama esto? El constructor Pero no compré Los apósitos Que se ponen aquí Como una guía Que se pega Para hacer la larga Entonces claro He intentado hacer Un apaño Por aquí Con cartulina Con celo Pero no No sirve de nada Y así que Me he ido a comprar esto Y lo que voy a hacer Poner los tips Pegados a la uña Y decorarlos Es lo que hay Y mirad Como ha quedado ¿Qué os parece? Han quedado bonitas ¿Os gusta? A mí me encantan Buenos días Familia Ay mirad Por fin Tengo ya las manitas Hechas Ay ay Que cambio ¿Verdad? Como cambian las cosas Pues mirad Son ahora mismo Las 10 menos 10 Yo ya me he tomado Mi café con leche Hace ya muchísimo rato Y me he preparado Estos bizcotes Son chiquititos Esos del Mercadona De cereales Le he puesto un poquito De mermelada de fresa Sin azúcar Y una lonchita De queso abartilite Como ya veis Que está partida Por la mitad Y entonces Bueno Me apetece Sigo todavía Sin tener la sensación De hambre Pero bueno Como es muy chiquitito Me he hecho dos Vamos a ver Si soy capaz De comérmelo entero A ver Mirad Mirad como somos Las madres Muchas veces Por no manchar un plato Digo venga va Me lo llevo aquí mismo En la servilleta A ver Si no la lío parda Porque estoy En el salón Tengo por aquí Una lavadora Ah mirad Por aquí Veis Yo me asumo A través de la ventana Y por aquí Yo veo Que ya ha terminado La lava seca Así que Como la lava seca No grita Voy primero a desayunar Y luego Voy a Voy a sacar las cositas Mirad estoy por aquí Editando un poquito Tengo ya mi café con leche Que por supuesto Está vacío Y ahí tengo La caja con cositas Que estoy sacando Cositas que ya me van grandes Y la tengo ahí Porque se la quiero llevar A una chica Y bueno Mientras tanto Como voy sacando cosas De vez en cuando Para no subir Y bajar al trastero Pues la tengo ahí Que tampoco nos molesta Y así que Pues aquí estoy familia Editando el próximo vídeo Y por aquí sigo Que estoy sacando Una lava seca Aquí Bueno Ya está Poquitas cosas Ah mirad Me queda ahí Algo Unos calcetines Sí Ya está Pues eso Estoy sacando una lava seca Y me voy a duchar En un momentillo Bueno pues mirad Yo ya me he duchado Estoy arregladita Y sabéis que voy a hacer Voy a ir a la farmacia Porque hoy en tiempo real Es jueves Madre mía Hay veces que hasta dudo Eh perdonadme Que no sé en que día vivo Hay veces que no sé en que día vivo Pues hoy es jueves Y mañana tengo en una clínica Para hacerme el antígeno Para volar Porque el lunes Vuelo Seguramente Que claro Vosotros cuando Veáis este vídeo Yo ya esté en Estambul Bueno Vamos a ver Porque es que llevo tres días Que me duele un poquito la cabeza Voy a recoger la ropa Que me acabo de duchar Y mientras Os voy a ir explicando Lo que pasa Que llevo tres días Que me duele bastante Un lado de la cara Y esto ya me pasó Hace unas cuantas semanas Os acordáis Cuando al final Los niños y yo dimos positivo Pues eso Y claro Mañana al tener la cita Para hacerme los antígenos Me dice Y marido Pues mejor acércate a la farmacia A hacerte una prueba Porque claro Es que vale 30 euros Hacerme en la clínica Los antígenos Porque si ya El de la farmacia Te da positivo Pues ya anula El de mañana de la clínica O se puede hacer Un segundo Porque serían En un caso dado Que me hiciera dos Uno ahora por la mañana Que voy a ir Que me diera positivo Digo Vamos a repetirlo Esta noche O mañana por la mañana Porque a lo mejor Imaginaros Imaginaros Que a lo mejor Soy positiva Pero son de esos días transitorios Que estoy a punto de terminar Y mañana ya no es positiva Imaginaros Que es esto Lo que pasa Y ahora yo decido Que de pronto Anulo los antígenos Y anulo el viaje Y a lo mejor Mañana ya no soy positiva No sé No sé si me entendéis Lo que os quiero decir Pero bueno De momento voy a ir a la farmacia Luego vamos a ver Si soy capaz De hacerme yo sola la prueba Que esa es otra Si sale positivo He pensado que Compraré otra Para hacérmela Entre esta noche Y mañana Porque realmente Mañana a las 12 Del mediodía 11 y media o 12 Tengo que mirar la cita Que tengo la prueba En la clínica Entonces claro Quiero asegurarme antes Cuanto antes lo sepa Mejor Y a ver Ojalá que no se me estropee El viaje De verdad Porque voy con tres clientas Y estoy muy comprometida Con ellas Ellas también esperan Mucho de mi compañía Se han decidido A volar más que nada Por mi compañía Y claro Es un poco complicado Eso un poco complicado Así que bueno Me va a poner las botas Y vamos a ir a la farmacia A comprar la prueba A ver que tal Pues bueno Vamos allá De verdad Espero 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 No llevarme a una sorpresa De verdad Por favor Que no se me arruinen los planes Por favor Pues ya está hecho Acabo de salir de la farmacia Y la verdad Que vamos a ir directamente Directamente para casa Para ver que El resultado Porque ando un poquillo nerviosilla La verdad Y también de paso Pues para hacer la comida Hoy tengo Voy a hacer arroz tres delicias Y hamburguesas Tengo hamburguesas de pollo Y hamburguesas De pollo con zanahoria Así que las haré todas De hamburguesas de pollo con zanahoria Solo tengo dos Así que Que la coja quien quiera Venga Vámonos para casa Porque voy un poquillo así Pichipicha Pues ya en casita Tengo que leerme las instrucciones Porque la verdad Va a ser el primero Que yo me haga Porque ya Habéis escuchado En alguna otra ocasión Que os he comentado Que estoy totalmente en contra A la mínima Que tengas un poquito de resfriado O tengas un poquito malestar Dolor de cabeza Hacerte esto Pero es que no tengo más remedio Vamos a ver Pues venga Ya solo falta Poner aquí Las dos gotitas Voy a encender la luz Buah Tampoco es que sea gran cosa A ver Vamos a ver Se supone que son dos gotitas A ver Es que como salen burbujitas No sé Ya habrá suficiente No sé Voy a echar otra Es que como habían burbujitas De haberlo movido ¿Veis? Madre mía Pone que hay que esperar Entre 15 y 20 minutos Me parece Ay que nervios Por Dios Vamos a ver Que pasa A ver Que tengo aquí En el baño A ver Cuanto ponía Que había que esperar Sí Mirad Entre 15 y 30 minutos Es la primera vez No me ha costado mucho Yo pensaba que me iba a costar Ahora que esto se ha ido muy despacito La raya en el C Negativo La C y la T Positivo Y solo la T Inválido Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahora de momento No ha pasado ni un minuto No se ve nada ¿Valdrá con estas burbujitas? Ay no sé ¿Echar otra gota o qué? Qué lío Qué lío Bueno Me imagino que chupará Lo que tenga que chupar Y ya está Eso de las dos gotitas Será porque Esto no se reboce ¿No? No por ningún otro motivo Pues nada Mientras que esto Hace su efecto Vamos a ir poniendo El arrocito a hervir A ver De momento han pasado Solo cinco minutos Es que estoy de los nervios No me Quiero ir a hacer otras cosas Y no puedo De momento parece que Parece que es negativo ¿No? Está la rayita en el C Pero bueno Hay que esperar Entre 15 y 30 Nada Me voy a ir para otro lado Familia de verdad Porque es que si no 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 puedo No puedo Tengo aquí el cubo Que quiero darle Un repasito a los baños Porque ayer ya se lo dimos A la cocina Y tengo que fregar La olla Ay señor Por lo demás Mirad aquí tengo Las hamburguesitas Descongelándose Esto lo tengo Limpio y escurriendo Ay señor Me he traído El bote de hidroalcohol Que lo tengo siempre Aquí detrás de la puerta Porque este Es el que uso Para rellenarle A los niños Del cole su uso Las botellitas Esas que llevan Al cole con Con desinfectante Venga vamos a ponernos Por aquí A hacer alguna cosita Mirar en la una Casi casi Menos 20 Hace 5 minutitos Que me lo he hecho A la una Menos 5 O a la una En punto Iré a mirar Mientras tanto Voy a poner por aquí Voy a coger El medidor Para el arroz Y voy a ponerme A lavarlo Y así mientras que lo enjuago Voy a limpiar La base de la olla Para ponerlo Venga familia Que os lo voy enseñando Bueno ya tengo El arrocito Ahí metido Uy mirar En la cámara Se ve Esto es silicona Y la verdad Que se me coge Todas las pelusas Que pilla Y a través de la cámara Se ve como Si estuviera llena de cal Pero en real no O sea Ahora mismo Que estoy alucinando A través de la cámara Se ve así En realidad Cuando la ves Se ve completamente negra Y estoy dando de vuelta A saber El por qué Bueno mirar Cosas de No sé Cosas Será del flash O lo que sea Bueno Ahí tengo ya El arrocito Con un poquito De tulipán Eso amarillito Que veis Es un poquito De tulipán Que le da muy buen sabor A las ropas mati Y lo que veis aquí Es esto Ensalada china Voy a hacer el arroz Tres delicias Y tenía este abierto Porque cogí un día Un poquito Y digo Lo voy a aprovechar Antes de que se me ponga mal Lo lleva brotes de soja Zanahoria Y mazorquitas Y algo de pimiento también Algún pimientito rojo ¿Veis? Mirar Son menos 5 Así que venga Vamos Acompáñame Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver Ay Dios mío Por suerte Negativo Wow Gracias por Dios Que alivio Por favor Ahora ¿Sabéis lo que pasa? Que estoy pensando ¿Y si luego cambia? Porque han pasado 25 minutos Como ponía Entre 15 y 30 A ver si en estos 5 minutos Va a cambiar Pero no tiene pinta ¿No? Ay señor Voy a recogerlo todo Madre De verdad Es que si se me llegan ahora A anular los planes Ayer quería empezar A hacer la maleta Porque llevo dos Una de mano Y la otra Va facturada Pero pensé No Mari Espérate No vaya a ser Que hagan las maletas Y luego resulta Bueno Iba a hacer una Ya sabéis Con lo básico ¿No? Pues algún pijamita Lo básico Que lleva sí o sí Las cosas de última hora Pues en la última maleta Ay señor Bueno Por fin Una cosita menos De verdad Una cosita menos Son ahora A ver La una en punto Tengo el arroz en marcha Le quedan nada Yo creo que unos 20 minutitos O así O quizá menos Y lo que me faltará Será hacer la tortilla Para echarle Y hacer las hamburguesas Que las voy a hacer En modo freidora de aire Y ya estará por hoy Menos mal Menos mal De verdad Que os puedo asegurar Que Estaba Súper asustada Bueno Vamos a ver El arrocito Ya está Ay que bien Pues mirad Muy bien Ha quedado la textura Bien Y todo sueltecito Lo voy a poner aquí En un momentito Os voy a contar un poquito La situación Mirad Al final la ensalada Esta china Me la he salteado Con un poquito de soja Para mí Para los nenes Porque me acuerdo Que a mi marido No le gustaba Aquí tengo Dos hamburguesas De pollo Que se están En la freidora De aire Y dos normales Me quedan Cuatro más Por hacer Y mirad Al final He hecho también Están a partes iguales He hecho Uno para consumir Y otro Para congelar Y para guardar La semanita esta Que yo voy a estar fuera Así que mirad He aprovechado Y digo He hecho un poquito Más de arroz Un poquito tal Que ya que lo estoy haciendo El tiempo de cocción Es el mismo Así que mirad Cuando esté bien frío Lo pondré En una bolsa De congelado Y luego ellos Es simplemente Mi marido Descongelarlo Poner un poquito De aceitito en la olla Y saltear Y ya está hecho Mirad familia Ha subido mi marido Y mirad Todos los paquetes Que ha subido Mirad Todo lo que ha llegado Entre ayer y hoy Yo ya me imagino Mirad Esto seguro que es café Pero luego lo vamos a abrir juntos Esto y esto Estos dos paquetes Son suscripciones de Amazon Que seguramente Que es uno Es las pastillas de lavavajillas Uno de los dos Y el otro Debe de ser Detergente para la lavadora Que pilla una oferta De la Ariel De las cápsulas Que vienen con el suavizante este De bolitas Esto creo que es la suscripción También de Amazon De lo del De eso del Del pato De ese del baño Y esto es de Aliexpress Un gel también Para las uñas Luego lo vamos a abrir Pero veréis Que es eso ¡Suscríbete al canal! 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 Pues mirad Estoy recogiendo todo Ahí tengo la mantita Porque estoy estirada Aquí le tengo a mi marido Preparado Todas las cajas Para que se las lleve Y sabéis que Mientras que recojo la cocina Porque he dejado bien el arroz Mirad todo lo que ha sobrado Este era para hoy Y este era para congelar Mirad aquí Me han quedado dos hamburguesitas Que se las pondré a los niños Esta noche Y esto lo pondré Y esto lo pondré para congelar No sé si ellos Querrán más de esto Lo guardo para mañana O lo congelo todo No sé lo que haré Acabo ya de poner Lavavajillas Que estamos en la hora barata Ya tengo por aquí Todo recogido Solo el aceite Lo pongo aquí debajo Y ya está Y mirad Ahí se me ha quedado aquí Un poquito de verduridad Que también la voy a poner ahora En un tuppercito Pero Me voy a hacer Un cafelito Mirad la La cal Mirad la cal Qué fuerte Oh, qué rico Qué rico Me encanta Me encanta Mirad la cal